Acabo de cumplir 50 años, y después de mis 50 años, ¿qué creen? Ya renunció, o sea, pero así, luego así, luego, ¿qué más quieres? A estas nuevas generaciones, a esta cuarta, quinta ya generación, ¿sabes qué jefa? Yo también renuncio. Sin duda alguna, Galilea Montijo es una de las presentadoras más queridas no solo en Televisa, sino en prácticamente toda la televisión mexicana. En la actualidad, la vemos al frente de varios programas como hoy, Netas Divinas y actualmente La Casa de los Famosos México. Sin embargo, según fuentes cercanas, parece que Galilea Montijo no regresará al programa matutino de Televisa, y se ha mencionado que ya hay una persona reemplazándola. Curiosamente, una conductora de la competencia, TV Azteca, ha llegado para ocupar su puesto. Durante varios años, Galilea Montijo ha logrado ganarse un lugar como una de las conductoras más queridas por el público mexicano. Muchas personas se sienten identificadas con ella y a pesar de los contratiempos que ha tenido, continúan apreciándola enormemente. En la actualidad, es una de las conductoras estelares en La Casa de los Famosos México, y aunque ha estado envuelta en algunos escándalos presentando el reality show, definitivamente nadie tiene la chispa que tiene Galilea. Al parecer, la conductora originaria de Guadalajara ha adquirido una carga excesiva de compromisos, lo que ha llevado a la decisión de abandonar el programa matutino. La razón principal es que el horario tardío de La Casa de los Famosos no le permite descansar lo suficiente, ya que debe levantarse temprano para estar fresca en el matutino de Televisa. Un ejemplo reciente de esto ocurrió el pasado 14 de julio, cuando Galilea Montijo se ausentó de la sección Desayunando y Chismeando, donde comparte los mejores chismes del día junto a sus compañeros Andrea Escalona, Raúl Araiza y su comadre Andrea Legarreta. En esta ocasión, Bielka Valenzuela apareció como reemplazo de Galilea Montijo, ya que participó como conductora de hoy de 2007 a 2008. Además, ella comenzó su carrera en el Certamen de Belleza Miss República Dominicana y ha participado en varias telenovelas de Televisa y programas de TV Azteca. Aunque muchas personas aseguran que nadie puede ocupar el lugar de Galilea Montijo, se ha reconocido que al final del día, Galilea es una persona común y corriente, y es evidente que no puede asumir una carga de trabajo excesiva, ya que su propio cuerpo no podría soportarlo. Es importante recordar que Galilea está actualmente pasando por el proceso de su divorcio con Fernando Reina. Ella misma hizo público este acontecimiento a través de las redes sociales y en el propio programa matutino, anunciando que después de muchos años juntos, ella y Fernando habían decidido tomar la difícil decisión de divorciarse. Galilea, nacida en Guadalajara, Jalisco, inició su carrera en Vida TV, un programa bastante similar al que actualmente conduce en las mañanas en Televisa. Aunque Galilea no ha mencionado explícitamente que dejará definitivamente el programa matutino, muchas personas especulan que pronto dará este triste anuncio. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.